Hoy día les quiero hablar sobre los NFT reembolsables y esto es una nueva tecnología que se está creando para dar mayor seguridad a todos los que invierten en el minteo de nuevos proyectos NFT, esto te da la seguridad de que en un periodo de tiempo si no te gusta el proyecto tú puedas devolver este NFT y te devuelven la plata, por lo tanto ahora te voy a hablar de este concepto y todas las maravillas que trae para los futuros inversionistas. Antes de comenzar bienvenido al canal soy el Lunax, quiero agradecer a todas las personas que se han suscrito al canal y recuerda que si el vídeo te aporta valor deja un like para saberlo. Bueno amigos hoy día navegando por twitter me he encontrado con un nuevo concepto que se llaman los ER721R en resumen NFT reembolsables y esto nos indica que hay una mayor responsabilidad para los creadores de NFT, estos contratos con reembolsos sin confianza porque están en contratos inteligentes permite a los mineros o sea a las personas que crean los NFT o los acuñan poderlos devolver al costo que lo mintieron dentro de un tiempo determinado. Para que se entienda mejor si nosotros mintiamos un NFT hoy día en 100 dólares este proyecto me va a dar alrededor de un mes o dos meses el tiempo que ellos estipulen para que nosotros podamos devolver el NFT y recuperar el capital que invertimos. Y tú te preguntarás, ¿y esto para qué sirve? Bueno los beneficios son muy importantes, primero que todo evitamos los tirones de alfombra o los rug pull que es cuando los creadores se arrancan con la plata después del minteo. ¿Por qué? Porque como la plata va a quedar guardada en un contrato inteligente se va a determinar el tiempo donde yo voy a poder devolver el NFT, por lo tanto esta plata no llega al creador de forma inmediata, sino que queda alojado en el contrato inteligente esperando por si alguna persona quiere el reembolso dentro del tiempo determinado. El segundo beneficio importante es mayor responsabilidad, porque aquí tú puedes ver el arte que crearon y que prometieron y tú puedes también ver cómo se va a comportar la comunidad, por lo tanto aquí hay una mayor responsabilidad en que el creador entregue una buena obra y no se arranque con la plata y también obviamente van a tener la responsabilidad de empezar a crear el proyecto y empezar a agregar valor a la comunidad, porque si no lo hacen obviamente tú puedes pedir el reembolso y ellos no podrían hacer nada, entonces esto da una mayor responsabilidad para que el artista se comprometa con su proyecto. Otro detalle y beneficio muy importante son los precios protegidos. ¿Qué significa esto? Que si realmente tú minteas un proyecto en 100 dólares y lo puedes devolver al mismo valor, nadie en su sano juicio rompería este piso o lo vendería por debajo de 100, porque si tú lo puedes devolver al contrato y te van a pagar 100, ¿con qué objetivo irías al mercado secundario a venderlo a menor precio? Estarías perdiendo de forma segura cuando el contrato te está permitiendo recuperar tu plata. ¿Esto qué significa? Que va a proteger el piso de menta, o sea si tú invertiste 100, no debería de bajar ahí y dentro de este plazo que ellos te dan 30 días o 60 días, tú puedes ver cómo se va comportando el proyecto y si tú crees que realmente no van a cumplir o no te dio confianza, tú podrías pedir nuevamente tu plata. Por lo tanto, si tú realmente te quieres salir del proyecto, lo podrías hacer sin perder tu capital, siempre y cuando esté dentro del plazo que este contrato D para que tú puedas devolver el NFT. Entonces, bastante importante, nuestra inversión estaría protegida. Y por supuesto que el cuarto beneficio es una compra de bajo riesgo, porque al final si yo compro el día 1 y tengo 30 días para poder reembolsar, literalmente el día 29 si no me gustó el proyecto, yo puedo pedir el reembolso y al final recupero mi capital, por lo tanto sería una compra de bajo riesgo porque tengo un plazo para salirme en caso que vea que la comunidad no va a cumplir o el artista. Otros datos también a resaltar es que actualmente ya hay algunos proyectos que están implementando esto o que lo desean implementar. Acá están los cinco proyectos, les voy a dejar el link de toda esta página para que ustedes también puedan acceder y ver cada uno. Recuerden que esta tecnología es bastante nueva, ya, así que se va a aprobar y se está aprobando y también te puedes estar haciendo muchas preguntas y acá tenemos unas preguntas frecuentes que cuando yo leí el proyecto me la empecé a hacer y aquí te responden todo, entonces te las quiero leer para que tengamos una mayor idea de este proyecto. Las preguntas más frecuentes son ¿Qué sucede cuando se devuelve un NFT? El NFT se devuelve al creador lo que les permite revenderlo más tarde o usarlo para obsequios o cualquier otra cosa que ellos elijan. Yo cuando interactúo con el contrato y digo ya no quiero este NFT, yo lo paso al contrato, se me devuelve la plata y los creadores del proyecto se quedan con ese NFT, por lo tanto si ellos no cumplen al final se quedarían con todo su proyecto ahí sin que las personas se lo compren, por eso es importante que si un proyecto ingresa a este sistema significa que realmente está comprometido a cumplir, ahora igual hay que ver el tiempo que ellos decidan para darte el reembolso, por eso es importante el tiempo porque mientras mayor sea el tiempo tú te vas a poder dar cuenta si van cumpliendo el roadmap o los objetivos que se pusieron. Aquí la pregunta dice ¿Es realmente desconfiado? Se refiere a que si realmente hay un contrato por atrás que haga que todo esto no necesite confianza? Y acá te da la respuesta porque dice la belleza de los contratos inteligentes es que el código decide las reglas, si acá ellos pusieron que en 30 días se puede devolver el NFT ese va a ser el tiempo, si pusieron más eso se va a cumplir y ellos no lo van a poder cambiar sobre la marcha ¿Por qué? Porque el contrato inteligente va a cumplir las reglas que se le pusieron de un principio, por lo tanto acá los creadores no pueden retirar los fondos del contrato inteligente durante el periodo de reembolso, por lo que tú tienes una garantía de que cuando solicites el reembolso tu plata va a estar ahí y esto obviamente te da una tranquilidad gigante saber que ellos no van a administrar la plata ni tienen el control y tú tienes la garantía de que cuando pillas el reembolso va a estar porque el contrato inteligente va a ser cumplir las normas que se estipularon ahí. Ahora una pregunta también que puede ser es ¿Qué pasa con los creadores que necesitan fondos del contrato para poder empezar el desarrollo? Y acá nos da algunos puntos de vista, en muchos casos los creadores no necesitan acceso inmediato a los fondos, de la misma manera que pudieron lanzar el proyecto sin fondos tampoco necesitan acceso inmediato a ellos, sin embargo existen razones legítimas para que deben acceder a parte de los fondos, en este caso el creador podría optar a ofrecer un reembolso del 90% a las personas que mintiaron o reembolsos completos solamente al primer 90% de las personas que acuñaron, entre otras reglas, por lo tanto esto puede ir variando pero como ves hay opciones para que los creadores no accedan a toda la plata al tiro sino que puedan acceder un poquitito y con eso empezar a crear y así ver si realmente van a empezar a cumplir lo que han prometido. Y un detalle también que hay que resaltar que este acceso anticipado quizá a los fondos va a depender de la duración del periodo de reembolso, me explico, si ellos han puesto un periodo de reembolso de un mes quizá no necesitan acceder a los fondos de forma inmediata pero si te están poniendo un reembolso de seis meses quizá si es bueno pasarle un 10% porque vamos a tener seis meses para ver qué están haciendo con ese 10% y ver si realmente no están agregando valor, entonces estos son detalles que vamos a tener que contemplar. Acá viene otra pregunta que también no se entiende mucho dice cómo puedo respaldar proyectos que utilicen este nuevo sistema que es el R721R lo NFT reembolsable, acá dice que nos podemos poner en un formulario para poder ir sabiendo qué proyectos están implementando esto y también nos dice que esto nos podría permitir quizá acceso en whitelist esto significa poder tener un espacio para poder mintear y asegurarnos entonces si a alguien le interesa empezar a experimentar o tener más información podrían pinchar acá para llenar el formulario y así estar recibiendo esta información y ahora les quiero leer una de las preguntas que yo también me hice y que fue ¿Puede alguien simplemente reembolsar todas las acuñaciones que no sean raras y quedarse con todas las raras? Me explico tú te metes a mintear y solamente quieres sacar los ítems más raros y todos los otros los quieres devolver quizá esa sea una pregunta muy válida y te estés preguntando si eso es bueno o malo y acá nos dan dos puntos de vista que tenemos que considerar primero que todo alguien sí podría comprar y podría empezar a devolver los NFT y de hecho quedarse con los más geniales pero esto no es necesariamente algo malo de hecho podría ser algo genial y acá hay dos escenarios frente a un proyecto NFT reembolsable después de la acuñación nos referimos el primer punto es que el precio de minteo o sea lo que tú pagaste esté muy por encima de ese valor por ejemplo el precio de creación de menta de mintiar un NFT te sale 0,1 y luego te das cuenta que cuando sale al mercado este está a 0,2 acá te vas a dar cuenta que no hay razón para reembolsar ya que puedes vender en el mercado secundario por un precio más alto llevémoslo a número tú lo compraste a 100 y en el mercado secundario están 200 no hay necesidad de que pidas un reembolso porque el reembolso solamente te va a dar 100 dólares en cambio si lo pones en el mercado secundario le estaría sacando 200 o sea el doble ese es el primer escenario el segundo escenario es que el precio mínimo es alrededor del precio de menta por ejemplo si tú mintiaste algo a 0,1 y cuando sale al mercado este está a 0,12 entonces en este caso puede tener sentido reembolsar si no crees en el proyecto y esto no es algo malo si no te gusta el proyecto la intención es que se te pueda devolver la plata para que tú lo destines a otra cosa y porque acá nos muestran que no está el tercer escenario donde el precio sea más bajo de la menta porque no hablan de este porque no tiene sentido insisto si tú tienes la garantía de que te van a devolver la misma plata que pusiste cuál sería el objeto de venderlo por debajo de ese precio no tendría ningún sentido quizá alguien se le ocurra poner un precio más bajo para perjudicar la colección pero esto sería una muy buena inversión para quien compre ese NFT porque después lo puede reembolsar por un precio mayor así que literalmente sólo el que sale perjudicado es el que pone el precio más bajo que el precio de menta les quería compartir esta información porque es un nuevo concepto que realmente podría ayudar a todos los nuevos proyectos que se están creando al final si te dan una seguridad el creador de que realmente va a construir va a poner su energía y tú lo vas viendo en el tiempo eso realmente te da seguridad y si ves que ellos no cumplen realmente puedes pedir tu plata de vuelta creo que eso da una seguridad y podría hacer crecer mucho más este ecosistema bueno compañero quiero que en la descripción me dejes tu punto de vista qué opinas esta información es bastante nueva así que puede seguir evolucionando en el tiempo pero al final esto cada vez se va a mejorar más y también va a traer más garantía para las personas que invirtamos así los que están estafando y todo no se van a poder salir con la suya tan fácilmente espero de verdad de corazón que esta información te haya servido yo la encontré muy muy interesante por eso te la traje y me queda agradecer que hayas visto el vídeo éxito que estén muy bien